hola qué tal vamos a compartir la experiencia que hemos tenido hoy hemos estado trabajando con el mapa y aquí lo tienes tercera etapa tercera etapa si no tienes el mapa sabes que puedes conseguirlo en el grupo que tenemos en telegram y hemos estado hablando de por qué a veces cuando hemos sentido la llamada nos quedamos bloqueadas o nos quedamos bloqueados y hemos visto de dónde surge esta resistencia al cambio y hemos estado hablando de qué cosas podemos hacer para superar esta resistencia y este obstáculo entonces hemos estado hablando de que normalmente nuestra atención y ya hemos dicho estos días que donde está la atención está la energía se concentra en problemas externos hemos estado hablando de los niveles de estrés como estos niveles de estrés complican nuestra vida y cómo entramos en un bucle que termina en un proceso de enfermedad hemos hablado también del botiquín de sonido que he diseñado y que tienes en la web que está para poder entrar en estados de relajación profunda meditación y armonización y que te invito a que a que consultes botiquín de sonido en la web te voy a poner el link abajo en en comentarios y hemos visto también como muchas veces el estrés se crea simplemente con pensar en esa situación hemos estado hablando también de las hormonas del estrés y bueno hemos hecho una súper meditación es una meditación de kundalini yoga para llevarte a un estado de nada donde podemos conectar con el momento presente y en este momento presente entramos en el campo cuántico en lo que yo llamo campo cuántico de infinitas posibilidades que es algo que comparto en todas mis formaciones y es algo que aparece también en la formación online y hemos tenido una mega experiencia meditando todos juntos más de 200 personas hemos hecho esta meditación y el resumen de esta meditación no es más que llevarte al momento presente y cuando estoy presente todo lo que necesito saber ya lo sé todo lo que necesito tener ya lo tengo y todo lo que necesito sentir ya lo siento para mañana los ejercicios que tienes que hacer para mañana son los siguientes tienes que contestar las preguntas de la etapa 3 que tienes en el pdf de acuerdo contesta las preguntas del mapa etapa 3 y te voy a dejar aquí también la meditación que tenemos que escuchar de acuerdo te espero hasta mañana a las 7 y espero que estés disfrutando de este fantástico viaje yo 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 yo